Las fiestas de fin de año que ya estamos prácticamente a horas nada más, ¿no? Estamos con la nutricionista Claudia Agüero para que nos dé los tips y recomendaciones fundamentales. Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, a ver, lo básico. Primero, el hígado, ¿no? Es una función importante la que realiza en nuestro organismo, ¿no? Sí, exactamente. En esta época se habla mucho de cómo desintoxicar el cuerpo. Y hay que saber que el cuerpo humano de manera natural tiene su propio filtro. O sea, ahí tenemos el hígado, tenemos a los riñones, tenemos al páncreas también, que actúan de alguna manera para poder procesar lo que comemos y poder depurar aquello que nos hace daño, ¿no? Como en este caso la grasa saturada, la grasa trans y el alcohol también. Ajá. Y ahora, por ejemplo, ya mañana, ¿no? Ya en la noche arrancamos las celebraciones por fin de año. Algunas lo van a hacer antes, incluso porque están de vacaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas, digamos, para, digamos, prevenir que vayamos a tener muchas complicaciones en la salud a raíz de estas fiestas? Importantísimo empezar con el tema de la hidratación. ¿Por qué? Porque es cierto, es inevitable que ahora en fiestas vamos a, de repente, brindar con la familia, con los amigos, ¿no? De todas maneras. De todas maneras. Entonces, el detalle está cómo poder depurar ese alcohol que entra en nuestro cuerpo. Si bien tenemos nuestros filtros naturales, que lo hemos conversado ahorita del hígado, del páncreas, etc., necesita algo más, un elemento importantísimo para el cuerpo, que es el agua. El agua pura, hablo de agua sin azúcar, no refrescos, no endulzados, sino agua pura, agua mineral, puede ser agua hervida en casa. Es necesario ahora en fiestas hidratarnos. Desde el comienzo del día, comenzar a tomar nuestros vasitos de agua. El promedio son 10 vasos de agua, pero podríamos consumir más. Es de 2 hasta 3 litros de agua que podemos consumir para poder depurar de alguna comida. Desde ahorita, por ahí prepararnos. Desde ahorita, sí. Si no estamos acostumbrados, pero sabemos que mañana vamos a comer de más. Vamos a tomar alcohol, anda, corre por tu botellita de agua, o ponte a hervir el agua en tu trabajo, en tu oficina, donde estés, y ponte a tomar agua pura. Nos llevamos un botellón ahí de agua. Un botellón de agua, sí, exacto. Muy bien, excelente. Otra recomendación es empezar a consumir mayor cantidad de frutas y de verduras. Las frutas y las verduras nos van a dar vitaminas, minerales, que van a poder activar nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo está activo, si nuestro cuerpo está bien, está joven, va a poder procesar todo aquello malo también que estamos consumiendo y poder depurarlo de manera natural. ¿Y alguna verdura en particular o cualquiera? Todas son buenas, pero la recomendación es que sean verduras frescas, verduras crudas. Muchas veces estamos acostumbrados a aquellas verduras ancochadas, pero cuando ancochamos las verduras les quitamos las vitaminas, los minerales, les quitamos también el agua, que finalmente también nos va a ayudar a la hidratación. Y tratar de que sean siempre de muchos colores. Vemos aquí en la mesa de color naranja, color verde, mientras más colores tengan las verduras o tu ensalada, digamos, mejor. Cada color nos dice un antioxidante. A ver, ahí vemos zanahoria, brócoli, vainita, choclito también, está perfecto, ¿no? Claro, una combinación perfecta. Un tomatito por ahí también, algo de rojo. Exacto, un tomatito de rojo. Un rabanito. Un rabanito que también está, ya se sabe que nos ayuda a luchar contra el cáncer y además el tomate que tiene el licopeno que está relacionado con la prevención de cáncer de próstata. Entonces, importantísimo. Claudia, perdóname que te corte, pero digamos, ya, es la verdura, la ensalada cruda, ¿no? Cruda. No es zancochada, pero y el aliño, ¿cómo? ¿Limón, sal o también es bueno? Hay algunos aliños que son muy ricos, pero no necesariamente muy saludables. Muy saludables, ¿no? Sí, yo recomiendo en casa, lo mejor siempre es lo más natural y lo más simple, porque no da menos calorías, es el limoncito con el vinagre y la sal. Nada más. Nada más, pero si digamos, no estamos muy acostumbrados a comer por sí verduras, puede ser un aliño hecho en casa. Hay muchas recetas que pueden encontrar también en mi página, donde están con el yogur natural, o por ejemplo, algunas utilizando un aceite de oliva, aceite de salchainchi, que nos da omega 3, le ayuda además a los niños al desarrollo del cerebro. Eso sí está muy bien. Eso podemos hacer una mayonesa en casa, natural, podemos utilizar nuestras ensaladas sin ningún problema. Correcto, entonces también nos preparamos para estas fiestas consumiendo gran cantidad de verduras. De verduras. Y frutas también. Y frutas también. ¿Alguna en particular? Todas las frutas son buenas, pero yo recomiendo en este caso aquellas frutas que tengan bastante cantidad de vitamina C. La vitamina C la podemos encontrar en la papaya, la podemos encontrar en las fresas, en las naranjas también, en la granadilla. La mandarina. La mandarina, que es rico, un jugo de mandarina junto con maracuyá. Excelente. Vitamina C, eso lo podemos dar a nuestros niños en vez de darle estas bebidas ultraprocesadas, altas en azúcar, mejor un jugo natural o por qué no la fruta picada. Las cajitas y botellitas, las famosas. Las cajitas y botellitas. Que son tan buscadas por los niños, pero que tanto daño les puede causar. Nos hacen bastante daño, exacto. Y hay que recalcar de que ahora estamos empezando el verano, necesitamos buena cantidad de agua y el azúcar deshidrata. Entonces, si consumimos unas bebidas con mucho azúcar, finalmente en vez de hidratarnos nos estamos deshidratando. O sea, lo que hace más daño, digamos, al hígado es el tema del alcohol y también las grasas y también el azúcar. Exacto. Y en este caso, reiteramos, ¿frutas cítricas mejor que las que son muy dulces? Sí, mejor que las que son muy dulces. Sin embargo, no hay fruta mala. Todas las frutas son buenas, ¿no? Todas. Pero podríamos priorizar en este caso aquellas que tienen alta cantidad de vitaminas, las más cítricas. Claudia, hay un tema importante, la cantidad. Porque a veces uno dice, no, me han dicho la nutricionista, Claudia me ha dicho que tengo que comer frutas, pero se come un kilo. O sea, tampoco, ¿no? O sea, ¿cuál es la cantidad exacta, digamos, o recomendada? La Organización Panamericana de Salud y la OMS, la Organización Mundial de Salud, indica de tres a cinco frutas al día. No cinco kilos, sino cinco unidades, cinco porciones. Durante el día. Durante el día, exacto. Picadas, preferible no en jugos o entera, ¿no? Hay que enseñarle a nuestros niños a comer la manzana, por ejemplo, morderla. El tema de la masticación es importantísimo. No saltearnos, ese proceso de la digestión. A veces le damos al niño la manzana picada, sin la cáscara, que tiene fibra, o en jugo. Y lo acostumbramos a no masticar. Y es importante las cinco frutas variadas, no cinco plátanos, sino una manzana, una perna, una granadilla, lo que tengamos en la mano. Pero que sean variadas. Esa es la recomendación. Y si tomamos un juguito por la mañana, ¿eso se considera dentro de las cinco o no? El detalle está que, por ejemplo, si vamos a hacer un jugo de naranja, que es rico, es natural, pero para un jugo podemos utilizar de tres a cuatro naranjas. Es diferente la cantidad de calorías y de azúcar a comer de una, ¿no? Si es una persona sana o es un niño, lo puede hacer. Pero si es un niño con obesidad, si es una persona con diabetes, una persona con problemas al hígado, preferible fruta picada y no en jugos. Excelente. Bien. Ya hemos repasado. Bueno, antes que se nos vaya, la veterraga que está ahí. Sí, la veterraga es importantísima. El detalle está que a veces estamos acostumbrados a comer la zancochada, en la famosa ensalada rusa con mayonesa, ¿no? Así es. Pero podemos hacerlo también ralladita, cruda, mezclada con las otras verduras que podemos tener en casa. Es una mejor manera en realidad de consumirla, ¿no? Es una variación importante, ¿no? Exacto. Y recalcar, la veterraga nos brinda vitaminas, minerales, sí, importante, pero ojo, no cura la anemia. A veces se da todavía el detalle de la veterraga para la anemia y no tiene nada que calcar. Extracto, miente la veterraga, que dicen las abuelitas. No es cierto. No es cierto. Es beneficioso, pero no está relacionado con la cura de la anemia. Le está jalando las orejas a todas las abuelas, a muchas abuelas aquí que, bueno, dan mucho amor, obviamente, ¿no? Exacto. Pero a veces, digamos, por falta de información, se creen ciertas cosas que no es tan cierta. Sí, lo que pasa es que la nutrición es una ciencia y como ciencia va cambiando a lo largo del tiempo. Hay cosas que antes se pensaban que hoy ya se sabe que no son ciertas, ¿no? Entonces, por ahí creo que va un poco el detalle, ¿no? Excelente. Y a ver, nos has traído una mesa muy variada, muy bonita, y los limones, ¿saben? A ver, la función del limón. El limón es importantísimo porque tiene vitamina C. Hoy en día se habla mucho de cómo tener buena cantidad de colágeno en la piel, por ejemplo. El colágeno, la producción del colágeno y las proteínas están relacionadas con la vitamina C y el limón peruano tiene bastante vitamina C. Es importantísimo. Desde la propia cáscara, que la podemos utilizar en algunas preparaciones rayándola, por ejemplo, hasta el mismo jugo del limón. Para ensaladas, podemos también hacernos la famosa limonada, ¿no? Que es un refresco riquísimo, ¿no? Entonces, ahora en el verano yo recomiendo una bebida hidratante natural, tu limonada, y le puedes agregar un poquito de sal de mara, sal marina. Y así nos vamos a hidratar bastante bien, recuperar esos minerales que perdemos al transpirar. Así nomás, tal cual. Así tal cual. Agua, limón y sal de mara. Agua, limón y la sal de mara. No necesitamos tomar estas bebidas hidratantes, que tienen bastante azúcar también. Claro, claro. Entonces, suficiente. Tu limonada con bastante limoncito peruano, tu sal de maras y ya está. Y en la limonada, un detalle, ¿agua con limón o un poquito de azúcar? Porque a veces también caemos en ese detalle. Sí, es cierto. ¿Qué recomiendas? Yo recomiendo en este caso poder endulzarla, ¿no? Con un poco de miel, podemos utilizar la famosa stevia, que es un adulcorante natural. Las propias hojitas, podemos hervirlas y esa agüita natural la mezclamos con nuestra limonada y listo. Evitar los azúcares refinados, que ya se sabe que están relacionados con los problemas cardiovasculares, la diabetes e infinidad de enfermedades. Entonces, mejor ir alejándonos cada vez más del azúcar refinada. A ver, seguimos todavía en el tema de alimentación, después ya entremos al tema de las bebidas. Entonces, ya están las recomendaciones básicas, pero en el tema, por ejemplo, ahora o mañana desde temprano, puede ser la creencia también, no, como voy a comer bastante en la noche, ya no tomo desayuno, ya no almuerzo. Fatal, ¿no? Sí, fatal, exacto, tú muy bien lo estás diciendo. Porque no tiene nada que ver, en realidad el cuerpo necesita nutrirse durante el día. Voy a preparar mi cuerpo, todavía dicen algunos. No voy a comer nada, porque en la noche ya me desbando. Para comer todas las calorías de una sola. En realidad no, no es saludable para nada. Y hay que recalcar que el cuerpo necesita los nutrientes en cada momento del día. Muchos, incluyéndome, vamos a trabajar de repente hasta el mediodía. Entonces, ¿qué pasa con ese estrés del trabajo? ¿Qué pasa con ese desgaste mental, físico que podemos hacer según el trabajo que tengamos cada uno? Entonces, el cuerpo necesita recuperarse, necesita energía y sobre todo proteínas. Si no consumimos proteínas, nuestro cuerpo desde el cabello, nuestra piel, todo está hecho de proteínas. Si no consumimos esta cantidad de proteínas, ¿qué hace el cuerpo? Las va a agarrar de la masa muscular y vas a perder músculo. Y esto, si pierdes masa muscular, estás muy propenso a enfermarte de diferentes cosas. Nuestras reservas. Nuestras reservas, exacto. Entonces, no es saludable. Lo que podemos hacer es, consumir menos calorías, sí. Digamos, si en la mañana estabas acostumbrado a comer tus tres panes, con mantequilla, con mermelada, ¿no? Rico. Y tu jugo, de repente tu surtido. Ok, ahora hagamos un desayuno un poquito menos calórico. Puede ser de repente, en vez de tres panes, le bajas a uno y no con mantequilla, con mermelada, sino de repente con huevo, puede ser con huevito, con palta, le puedes poner algunas semillitas. Si comías tu pan con pollo, ahora agrégale tu lechuga, bastante apio, agrégale tomate, y ya lo estás volviendo más saludable. Ya no tu surtido, ahora tu fruta picada. Y lo puedes acompañar con una limonada, como hemos dicho, sin azúcar, ¿no? Heladita para el calor y ya está. Ya tenemos un desayuno más saludable. Ahí está nuestro desayuno. Y el almuerzo, a ver, para mañana, ¿qué recomiendas? El almuerzo. Primero iniciar con una entrada, no de sopa, no de repente de papa a la guancaina, sino una entrada de verduras frescas. Nuevamente entran aquí la ensalada cruda. Un buen plato de verduras. Un buen plato. Cuanto es lo mínimo, juntamos nuestras manitos, lo que entra en tus manos juntitas, esa es la cantidad mínima de ensalada. No hay cantidad máxima porque en realidad podemos comer un bol enorme de verduras crudas y nos va a dar en promedio 20 calorías. En realidad es nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Podemos comer mientras más verduras, mejor. Y luego tu plato de segundo, cualquier guiso, la comida peruana es buena, es buena. El detalle está no comer mucho arroz, no comer de repente papas fritas, pollo frito, sino por ahí un guisito, un estofado, ¿por qué no? Un pescadito a la plancha, un jugadito. Al vapor. Al vapor o un ceviche. Qué rico. Eso es algo menos calórico y seguimos nutriendo nuestro cuerpo. Y eso lo podemos hacer desde hoy también. Desde hoy, claro que sí. Hoy ya pescamos y mañana ya recién arrancamos. Claro, y vamos bajando las calorías, ¿no? Dejamos de lado las galletitas, dejamos de lado los postrecitos y mañana vamos a comer un poquito más cargado. Mejor desde ahorita vamos sacando eso que finalmente no nos nutre. Ajá, perfecto. Bien. Y ahora en el tema, por ejemplo, del licor. Que, bueno, la gente va a celebrar, obviamente, ¿no? A ver, aquí has traído una muestra, por ejemplo, este es cerveza. Cerveza. Este es pisco y el otro es vino, ¿cierto? Vino, exacto. ¿Uno es mejor que otro, peor que otro en el tema de calorías, en el tema de afectación a los riñones u otros órganos? Explícanos, por favor. Sí, justo es la pregunta que me hacen bastante Clau. En mi página me dicen, Clau, ¿qué bebida me recomiendas, no? En realidad, recomendar como nutricionista el alcohol no lo puedo hacer porque el alcohol no beneficia, no hay ninguna. A nivel nutricional no hay ningún beneficio. Pero si queremos hablar de las calorías, para ver con cuál nos podemos controlar un poquito más, preferir aquellas bebidas que no estén mezcladas ni con bebidas gaseosas ni con energizantes. A veces pasa, por ejemplo, el pisco y lo combinan con alguna gaseosa o lo combinan de repente con algún energizante, ¿no? O con los famosos, esos jugos de colores, ¿no? Esta bebida de colores, ¿no? Entonces, esos colores son azúcar. Al final no es tanto el problema de las calorías del pisco, que son pocas, ¿no? Es más alcohol que calorías, en realidad. El detalle está en todo lo demás que le ponemos encima. Correcto. Y lo mismo puede pasar con el vodka o puede pasar con el whisky también, que se ponen esas mezclas que... Esas mezclas. La verdad que son feas también, pero a muchos les gusta, ¿no? Les gusta, sí. Lo ideal es combinarlo, digamos, con hielo, por ahí con agua tónica, ¿no? Hay algunas marcas también de estas bebidas tipo gaseosas, pero que no tienen azúcar. Por ahí también podríamos combinarlas con un poco de estas, ¿no? Pero básicamente, mientras menos mezcla les pongamos, mucho mejor. Incluso algunos le ponen, como bien has dicho, energizantes, ¿no? Y eso es, aparte, es peligroso, ¿no? Sumamente peligroso. Imagínate, suelen hacerlo con el ron, ¿no? El ron le ponen gaseosa, que tiene ya cafeína, y le ponen, además de bebida energizante, que tiene taurina y cafeína. O sea, es una bomba. Es una bomba para el corazón. Claro. Si eso lo consume una persona que tiene obesidad, que por sí su corazón está sufriendo, imagínate en qué podríamos llegar. Entonces, mucho cuidado. Hay que tener eso en cuenta. Hay que ser conscientes. Si yo tengo obesidad, si yo tengo ya algún problema cardíaco, alejarnos de estas mezclas, ¿no? Complicadas. Perfecto. A ver, ya terminamos con el pisco. A ver, la cerveza. La cerveza. No creo que es una de las bebidas que se consume más, ¿no? Bien. Más populares, por supuesto. Más populares, exacto. En realidad, independientemente de la marca de cerveza, que sea todas las cervezas, el tema de la cebada es un carbohidrato. Y como carbohidrato nos va a dar buena cantidad de calorías. Y el detalle también está es que por el tema del sabor que puede tener, a veces, mientras más amargo, no sentimos la cantidad de calorías que puede tener. Decimos, ah, pero que no es dulce, entonces podemos consumir más, ¿no? En realidad, no. El promedio de un vaso, por ejemplo, como este, calorías, nos puede dar 180 kilocalorías, que es como si fuera una merienda. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos no se toman un vaso. No, por supuesto. ¿Cuántos vasos pueden tomar? Ni una botella. Ni una botella, entonces lo multiplicamos, 180 por la cantidad de vasitos que vamos a consumir, podemos sobrepasar a la cantidad de un plato de comida fácilmente. Ajá. ¿No? Como si comiéramos doble o triple. Mira, qué interesante, ¿no? Sí, entonces es complicado por ese lado, ¿no? Ajá. Si hablamos del vino, el vino, el detalle del vino está que como es dulce... Algunos dicen que el vino es bueno para las arterias, para el corazón. ¿Es cierto o no, Claudia? En realidad hay algunas investigaciones que lo afirman, sin embargo, no es completamente cierto, y el detalle está que se habla de una copita, pequeña, después de comer, ¿no? Ajá. Y no hablamos de un vino dulce, hablamos de un vino seco. El tinto. El tinto, ¿no? Claro. Y es una copita, no un vaso, no tres vasos, no una botella, entonces por ahí es el detalle, ¿no? Si hablamos de la cantidad, ¿no? Como para sentar, digamos, la comida, nada más. Exacto, ¿no? Ahora, el detalle del vino también, un vaso de vino como el de aquí, que es un vino dulce, nos puede dar unas 230, 250 calorías, muchísimo más que el de un vaso de cerveza, ¿no? Entonces, de igual manera, si somos más de tomar vino, de repente, incluso con la comida, ese es también otro detalle importante que lo quiero considerar. A ver. Nuestro cuerpo, ¿cómo es que procesa el licor? Sea vino, sea alcohol o sea el pisco. Hay una enzima que se llama alcohol de cirógenas. ¿Cuál es el detalle? Que a esta enzima le gusta el azúcar. Entonces, está la enzima y entra el alcohol y entra la comida. La enzima dice, ¿qué proceso? ¿el alcohol o la comida? Está en ese conflicto. Dice, voy a procesar la comida y al procesar la comida deja de lado el alcohol. Te intoxicas más rápido, ahí vas a tener la famosa resaca al día siguiente, dolor de cabeza, problema estomacal, o sea, todos los síntomas porque el cuerpo no lo está procesando, porque ha entrado directamente. Y además de eso es que el alcohol tiene calorías vacías. Y son esas calorías vacías que tienen, digamos, 180 calorías aquí, 250, pero como no las puedes utilizar, no son utilizables, se quedan en tu cuerpo como grasa. Ajá, bien. Ya conocemos la previa, digamos, todo lo que tenemos que hacer antes de, para finalizar, bueno, no te escucharon, la gente no te hizo caso, en fin, ya. Viene el día siguiente. ¿Cuál es la recomendación básica para estas personas, para recuperar el cuerpo? Vamos. Iniciar el día, sea la hora que nos despertemos, iniciar el día con bastante agua. Agua. Nuevamente, no bebidas hidratantes, energizantes, no. Agua pura, o podemos optar por la limonada que te comenté con un poquito de sal de maras para recuperarnos más rápido, ¿no? Siguiente, iniciar las comidas con bastante, yo sé que les va a quedar la comida de repente de la cena, no importa, pero priorizar las ensaladas, nuevamente, las verduras crudas, frescas y por ahí con los que nos quedó las guarniciones del día anterior, no hay ningún problema. Luego, también estar más activos. Si bien por ahí estamos con la resaca en la mañana, en la tardecita se viene a caminar. ¿Hacer ejercicio? Sí. De repente, no estamos muy acostumbrados, pero caminar, simplemente caminar, de repente salir con los niños a pasear, eso va a hacer que nuestro metabolismo esté mucho más activo y podamos seguir desintoxicando nuestro cuerpo. Esa es la mejor opción. Muy bien. Bien, Claudia, interesantísima todas las recomendaciones. Es un reto que le has planteado a todos los televidentes para que los cumplan. Bueno, que recibas un feliz año. Un mensaje final para los televidentes de ATV. Sí, que vivan en realidad. Si bien es cierto, es importante preocuparnos por la alimentación, preocuparnos más por vivir un momento en familia, un momento de paz, tranquilidad, ¿no? Para que este 2020 sea un año muchísimo mejor para todos. Perfecto, Claudia. Muchas gracias a ti, como siempre, por estar con nosotros. 12 y 59, cerramos más salud. ¡Gracias! ¡Gracias!